Bueno, no sé si estoy en vivo, pero yo por las dudas voy a arrancar. Hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata la parte 1 y si les gusta, lo ven con las imágenes en el canal de ellos. Porque si yo he puesto imágenes acá, me van a monetizar el vídeo por copyright. Así que comenzó con la parte 1. El padre de Betty le regala un teléfono para que lo use. Pero la única condición es que acepte la aplicación de ubicación para que el padre pueda ubicarla y ella acepta. Betty va a la escuela y Camilo es muy lanzado con ella. Así que lo va a poner en su lugar. Justo el padre aparece para defenderla y pone a Camilo también en el lugar. El padre de Betty regresa con la hija de la escuela y ahora tiene miedo que algo le pase a la hija. Betty le aclara al padre que no le dará entrada. Camilo oculta un secreto porque sufrió algo de chico y por eso tiene miedo que a la hija le pase algo igual. El padre de Betty va a hablar con el director. Así que ponen a Camilo en su lugar. Cuando Camilo regresa a la casa, el padre lo mal aconseja. Le dice que si una mujer dice que no, es que en realidad es que sí. Por eso Camilo es como es. Betty va a la escuela el otro día y el padre no podrá ir a buscarla. Así que le avisa a la madre como que habría llamado a Betty que se iba a ir caminando. Y bueno, ahí termina la parte 1. ¿Quién sabe en qué termina esto? Vean la parte 2 que se los cuento de la próxima vida. Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y si les gusta, ven con la imagen en el canal de ellos. Porque si yo muestro la imagen acá, me van a monetizar el video por copyright. Así que yo les cuento qué trata la parte y ustedes lo ven con imágenes en el canal de ellos. Camilo va a la escuela y nuevamente empieza a acoar a Betty. La madre de Betty llama al padre que la hija supuestamente no habría llegado. Así que el padre sale a buscarla. El padre de Betty usa la aplicación para rastrear a Betty y se encuentra con que Camilo la habría llevado a un lugar bastante turbido. Y ahí este chabón estaba intentando uve a la hija. El padre intenta defenderla y termina en una desgracia. Que es que este chabón intenta ir también en contra del padre de Betty y ahí sin quererlo navajea. Así que bueno, ¿cómo pasa esto? Bueno, termina en un hospital, bien, porque no navajeó. Pero fue para defenderse. Así que ahora deberá ir a declarar los hechos a la policía. El padre de Camilo se entera de los hechos y va al hospital en donde le van a informar que el hijo habría fallecido. Después el padre de Betty es detenido también y deberá demostrar a la justicia que lo hizo en defensa propia y de la hija. Pero el padre de Camilo pagó un buen abogado y logra encerrar al padre de Betty. El padre de Betty ahora está en la cárcel y un recluso le reconoce. Este recluso vendría a ser el padre de ella que no lo quiere ni ver. Bien, porque este chabón abría uve a la madre del padre de Betty, no sé qué, y tiene un trauma el padre de Betty. Por eso tiene miedo que a la hija siempre le pase algo. Así que si quieren ver en qué termina esto, en la parte 3 se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a esta parte, a este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y si les gusta, ven con la imagen en el canal de yo. Porque si yo muestro imagen acá, me van a desmonetizar el video por copyright. Así que yo les cuento qué trata esta parte y ustedes lo ven allá. ¡Hay un perro ahí adentro, creo! ¿Sabía? El padre de Betty está encerrado en la misma celda que el padre. Pero el padre es igual a Camilo. No lo quiere, ahora debe estar con el padre. La madre de Betty va a conseguir un abogado. Quien lo ayudará, quien la va a ayudar, perdón, a demostrar que el padre es inocente. Y un juez escucha una segunda versión. Pero como Camilo no tenía ningún objeto claro y el padre de Betty sí, esto juega en contra y va a seguir encerrado el padre de Betty. Abraham, que es padre de Betty, recuerda lo que le hizo el padre a la madre. Iba a terapia de la cárcel en donde va a tratar de sanar eso. Pero, ¿en qué termina esto? El padre de Betty va a querer apoyarlo en la cárcel para que nadie le haga daño. Pero le sigue teniendo mucho rencor. A pesar de eso va a tratar de no seguir con el pasado, pero en realidad no es muy cierto. ¿Por qué? Porque después les voy a contar eso en la parte 4, les voy a contar en el próximo video. Vamos a la parte final de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué termina esto y si les gusta, lo ven con las imágenes del canal de yo. Porque si yo muestro imagen acá, me van a mostrar el video por copyright. Así que yo les cuento en qué va a terminar esta historia. Ustedes, si les gusta, lo ven allá. Bueno, comencemos con la parte 4. Abraham le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe para que se demuestre su inocencia. Y ella hace aparecer una rosa. Llega el día de la decisión definitiva. Y un juez libera a Abraham, padre de Betty. Ya que se demostró que él lo hizo en defensa propia y de la hija. Así que la madre pagó un abogado y logró ayudarlo. Bien, Abraham saldrá de la cárcel y el padre cree que lo va a seguir viendo. Pero él solo le dice que se le va a alejar para siempre. Y le dice que no quiere saber nada de él, que tampoco es el padre. Bien, porque obviamente por lo que le hizo a la madre. Abraham ya está en la casa. En la casa, perdón. Y seguirá yendo al psicólogo para sanar. Pero un día Abraham está saliendo. Y el padre de Camilo le va a terminar disparando. Ya saben esto. Lo que provoca que termine en un hospital. Bien, la hija y la madre de Betty habrían llamado a la ambulancia y lo trasladan. El padre de Camilo va a quedar bien. Perdón, el padre de Betty va a quedar bien. Sano, lo van a sanar bien. Pero lo que pasa es que el padre de Camilo vendría a ser el responsable del disparo. Así que lo va a atrapar la policía y lo van a mandar muchos años a prisión. El padre de Camilo es el responsable. Como les dije. Y como estará en la cárcel, tiempo después ya el padre de Betty va a estar tranquilo. Y va a ir como a terapia para sanar ese miedo. Que vive con un miedo constante. Que le pasa algo a la hija. Bueno, va a tardar de trabajar eso. Pero ya va a estar un poco más tranquilo que estas dos personas. Camilo ya no está. Bien, porque está M, Muert. Y el padre de este tipo está en la cárcel. Si os vienes con imágenes en el canal de hoy, lo ven allá. Porque yo no puedo mostrar imágenes acá. Por tema copyright. Porque me desmonitizan el video. Ahora, ya vamos que hay. Ahora, ya me voy. Y ya me voy.